No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no quieres, ni modo, ¿qué hacer? Muchísimos días a todos. Muchísimos, muchísimos días a todos y bendecido día. El día de hoy les traigo lo que nos gusta a nosotros las mujeres. Hoy no hay sermón. Hoy lo que se viene es chismecito. Así que si tienes 15 minuticos de tu tiempo para dedicarme, quédate conmigo porque te voy a contar cómo, cuándo y el por qué salí de mi Cuba. Espérense que me acomodo. Me he hecho un poquito para atrás porque estaba incómoda. Bueno, les diré. Corría el año 1998. Ya estoy viejuca, aunque no se crea. En el año 1998 yo tenía la edad de 19 añitos. Una bebé, una bebecita. Tenía 19 añitos. Y para el que no me conozca, el que me conoce y sabe de lo que estoy hablando no me va a dejar mentir. Para el que no me conozca, yo soy de Lauton, del municipio 10 de Octubre. Y todo el mundo me conocía. En mi barrio todo el mundo me conocía porque yo era la negrita chancletera del Parque de Dolores. Como lo escuchan bien, no era esta muchacha muy fina y muy... No, no era nada de todo esto. Era la negrita chancletera del Parque de Dolores. Negrita de churre, negrita de churre. Para serle breve, porque saben que tengo poquito tiempo. Un día, bueno un día no, yo tenía, yo tengo, no tenía, tengo todavía y que Dios le dé muchos años de vida y que siga guarachando rico como guarachea, que ella también calienta las redes sociales. Yo tengo una prima que en aquellos tiempos, ella era la prima del flow. La prima del flow, la que tenía el billetico, la que vestía bien. Gracias a mi prima por haberme prestado tanta ropa, aunque la hacía a regañadientes, pero bueno, me la prestaba. Porque yo jodía cantidad. Y yo la veía que ella cogía para la calle, que tenía dinero y que traía. Y yo con un hambre y con una necesidad y la miseria me mataba. La miseria me comía viva. Era periodo especial. Las que son de mi tiempo saben de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo. Era periodo especial, vaya, que yo no sé ahora cómo es la situación de Cuba, pero en aquellos tiempos también estaba eso, uy Dios mío, que daba grima. Bueno, entonces yo veía a mi prima que ella siempre tenía dinero, que tenía su flow, que andaba con su extranjero para aquí y era para mí una admiración. Y decía, caballero, pero mi prima como está bien, y yo aquí con esta hambre que me está matando. Bueno, al final me decidí. Y esto que le voy a contar me va a buscar problemas, porque mi mamá me va a coger por el cuello. Pero mamita, lo siento, yo no sé decir mentiras. Y entonces quiero contarles esta historia. Un día de tantos días con tanta hambre y tanta miseria, que ya no aguantaba más eso, y estaba como los jóvenes de hoy en Cuba. Lo que quiero es irme de este país, porque yo no aguanto esta miseria. Yo tengo que irme de este país. Y en aquellos tiempos, el modo más fácil para salir de Cuba, no era como hoy que la gente se va y hace travesías, no. El modo que se usaba en ese periodo, para salir de Cuba, oíganme bien, y muchas no les gusta decirlo, pero repito, no digo mentira, pues era el jineteo. Y me cansé de la miseria. Y dije, a otra prima que teníamos, hermana de esta prima, me acuerdo que ese día le dije, Kimba, estoy cansada de esto. Vámonos para la playa, Mar Azul, en aquellos tiempos. Vámonos para la playa a buscarnos un yuma. Yo no puedo más con esto, yo no puedo más con esto. Mi prima me hizo la pala. Nos pusimos el trapito más decente que teníamos. Y ni me acuerdo, bueno, con guagua, cogiendo botella, y ustedes saben cómo se hacían en esos tiempos. Nos fuimos para Guanabo. Llegamos a Guanabo. Ahora yo no recuerdo bien, bien exactamente toda la dinámica de la situación, pero bueno. Me acuerdo una cosa que no se me olvida. No sé si fue desde Guanabo, porque llegamos a Guanabo y había una ostinadera, una ostinadera. ¿Será porque estábamos en Candela las dos? Yo por lo menos estaba en Candela. Yo era una negritilla de aquella de barrio. A mí no había quien me metiera el diente flaca, porque en aquellos tiempos yo era bailarina de folclor afrocubano. Muy buenos recuerdos que tengo de mi folclor. Y estaba flaca, que aquello no había quien me metiera el diente. Pues no sé cómo fue que me acuerdo que tuvimos que caminar, no creo que desde Guanabo, pero en la misma playa, quizás mi prima se recuerde un poquito más, yo no. En aquella playa no dábamos pie con bola y no había nadie que nos dijera nada. Y teníamos un hambre, no teníamos ni un kilo para tomar ni un poquito de agua. Y me acuerdo que nos pusimos a caminar por toda la playa, por toda la playa, por toda la playa. Después de caminar no sé cuántos kilómetros, bueno, llegamos a Mar Azul. Llegamos muertas de cansancio. Y yo cojo, me siento en la arena y me tiro para atrás. Cuando me tiro para atrás, no sé por qué, yo me acuesto así, viro la cabeza de un lado y lo primero que se me aparece es un blancón. Porque en aquellos tiempos era un blancón con su pelo negrito y aquellos rizos. Y yo ya tenía la boca abierta porque decía, Yuma, Yuma, pero también porque el Yuma estaba bueno. No era el viejuzco que no, 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 el Yuma estaba bueno, bueno, bueno. Y yo siempre he sido un tipo muy guarosa y bueno, era lo que iba. Y empiezo a sacarle graciacita a Yumita. Bueno, para no cansarles, porque acuérdense que yo no tengo mucho tiempo para hablar. Pues para no cansarles, yo no sé si fue Diosito que me dijo, este no es tu camino. Tú no estás hecha para esto. Y yo, pues le diré que fue la primera y última vez que fui a la playa. Porque ese blancón me lo llevé. O me llevó una de las dos. Empiezo a hablar con él, empiezo a sacarle gracia y bueno, vi que el tipo me hizo caso. Al final me recuerdo que me dijo, ahora no puedo, pero nos vemos mañana. Ven mañana a tal hora para que te quedes unos días conmigo. Cuando aquello, instalarse en una casa con un Yuma, era lo máximo. Eso es lo que quería toda cubana que en ese momento estaba en la lucha, como llamamos. Eso era lo que quería. Me acuerdo que tenía que estar con él tres días. Y yo no tenía ni esta muda de ropa para llevarme. Y yo decía, ¿y ahora qué yo me pongo? Porque ese día yo me puse, ni me acuerdo si fue que mi prima me prestó unos zapatos, porque yo no tenía caballero. Vaya, vaya, vaya. Y yo dije, ¿y ahora qué yo me llevo? Y ahora qué yo me llevo. Bueno, al final, entre mi prima, qué sé yo, me prestaron una ropita. Y al otro día, como la primera, me presenté en Guanabo. No pensé nunca, pero ahí estaba el tipo esperándome. Ay, qué bueno estaba ese blanco, caballero. Bueno, todavía hoy. Todavía hoy, que ya tiene sus años. Hay que mirarlo, porque el tipo estaba bueno, bueno, bueno. Bueno, para no cansarles, estuve con él en Guanabo unos tres días. Instalada con mi yuma. Era restaurante para aquí. Yo me sentía en la gloria. Ay, Dios mío, unos platos tan ricos que yo en mi vida había comido nada de eso. Y me instaló con mi blancón mis tres días. Recuerdo que cuando se fue, me dijo, yo no tengo mucho que darte. Pero bueno, mira, con estos 100 pesitos. Y me dejó 100 fulitas cuando aquello, bueno, cuando aquello no, todavía existen los dólares. Y me dejó 100 fulitas. Ay, Dios mío, yo me sentía la más rica. Yo con aquellos 100 fula, yo me sentía que yo tenía que ir a Dios cogido por la barba. Yo me sentía, coroné. Y bueno, ya él después se fue. Y yo dije, ya, este no lo veo nunca más. Pues no, porque parece que los tres de azúcar y dos de café, ¿cómo es que se dice en Cuba? Dos de azúcar y tres de café, que le di al blancón. Porque yo era la candela, caballero. Yo todavía soy la candela. Lo que pasa es que la vida me ha enseñado que hay que calmarse y que hay que estar más. Pero bueno, sigo siendo la candela. Yo sigo siendo la misma. Y se fue. Y entonces yo dije, ya, no lo veo más. Pues no. Pues no. Me volvió a hacer, me llamó para atrás. Y ahí empezamos. Yo me acuerdo que en mi casa no había ni teléfono. Yo iba a casa de una vecina, que es ella la que tenía teléfono. Yo le di ese número. Y ahí, porque cuando aquello no había ni internet, no había nada de eso. Y entonces era en casa la vecina de que él me llamaba. Y empezamos a comunicarnos la verdad que yo, oye, yo le voy a decir la verdad. Yo me quedé muerta y frita con ese blanco porque estaba bueno. Sí, yo estaba en la lucha y estaba con la mentalidad de que Yuma es Yuma. Pero estaba también en la mentalidad de que el tipo estaba bueno y no tuve que hacer sacrificio ninguno. Porque eso fue un gustazo de lo bueno. Bueno, para no hacerles el cuento largo. Como después de dos meses que estábamos en eso de la habladera y el que sé yo y el que sé cuánto. Yo soy una que no tiene su menstruación regular. A mí la menstruación me faltaba dos y tres meses. Dos y tres meses, dos y tres meses. Me faltaba la menstruación. Y yo no había cogido lucha con eso. Ya pienso que entendieron por dónde vengo. Bueno, para no hacerle el cuento largo. Después de dos meses me doy cuenta que estoy súper, pero súper preñada. Y me puse las manos en la cabeza y yo dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué yo hago? Una de las tantas veces que me llamaba. Coge el teléfono y le digo, mira fulanito, tenemos un problema. Yo tengo dos meses y medio de embarazo. Porque me faltó la menstruación por dos meses, pero yo no cogí lucha porque no me llegaba siempre. En cuanto ese blanco escuchó, tengo dos meses de embarazo. Lo único que yo escuché en el teléfono fue, tú, 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 tú. Yo me quería morir, yo me quería morir, porque yo dije, ¿y ahora qué yo hago sin un medio embarcado con un chamaquito? Bueno, pues nada, parece que no sé si se le movió la conciencia. Y hoy digo también porque tenía muchas ganas de ser padre. Y menos mal porque ha sido un óptimo padre. El padre que todo hijo quisiera tener. Hoy nuestro hijo tiene veinticinco añitos. Me recuerdo que vino a Cuba cuando yo estaba allá, más o menos con mi pipón de cinco meses. Él vino de nuevo a Cuba. A traerme un poquito de canastilla, a verme, qué sé yo. Y fue la primera vez que vino a mi casa. No, mentira, en ese momento él no vino a mi casa. O sea, fue siempre a Guanabo y yo fui con mi pancita a Guanabo. Si el que quiera, si le gustaría ver algunas foticos de aquellos entonces, se las puedo enseñar. Ahí estaba yo con mi pancita, de lo más bonita que estaba. Y me fui para Guanabo. Estuvimos, me parece, como una semana más. Ya después se tuvo que volver a regresar. Y se regresó a Quitalia. Y el 12 de diciembre del 98, nace mi hijo. Y él no pudo venir porque era un periodo, él aquí tiene un negocio y era un periodo en que no podía viajar. Y entonces, en ese tiempo yo tuve que dar a luz sola con mis hermanas, ¿no? Y me recuerdo que en ese tiempo él me manda, que hoy yo digo, era también para ver cómo era el negrito. Porque él lo que estuvo en Cuba, aquella vez fueron tres días. Y él mandó a un amigo con más canastillas, con dinero, con más cosas. Y para que viera cómo era el negrito. Y el amigo enseguida lo llama para atrás y lo primero que dice, oye, este es blanquito, este es blanquito. Y me acuerdo que ese mismo día él me llamó para atrás de lo más contento y qué sé yo. Bueno, para terminarles, porque tengo que irme, acuérdense que yo tengo poquito tiempo. Después vino a Cuba cuando el niño tenía dos mesecitos de nacido. Cuando ese blanco vio en el cuchitrín que yo tenía a su hijo, quería volverse loco. Cuando aquello yo vivía en un cuartiquito, un cuartico, bueno, con mi mamá que estaba arriba, pero yo estaba abajo en un cuartiquito, que ese cuartico, antes, primero era de mi hermana que se había ido y bueno, yo me había quedado con ese cuartico. Cuando ese blanco vio donde vivía su hijo, en ese cuchitrín que estaba en Candela, y ese blanco sentado en aquella cama, vio la primera cucarachita que pasaba por debajo de la cuna de su hijito. ¡Uy, Dios mío! ¿Para qué contarle lo que ese blanco formó? Bueno, al final hizo todo tan rápido, hizo todo tan rápido para sacar a su hijo de Cuba, que hizo todos los papeles, fuimos a la embajada. Ustedes saben todo lo que había que hacer en aquel tiempo. Bueno, al final vino de nuevo en marzo y nos casamos. Ahora ni me acuerdo cómo se llama ese lugar donde nos casamos. Creo que todavía ese es el lugar donde, para allá, para Marianao, ¿no? Ni me acuerdo, si les digo les miento. Bueno, fuimos y nos casamos. Y nunca me voy a olvidar, el 13 de abril, mi hijo nació en diciembre. Y el 13 de abril, lo que tuvo mi hijo en Cuba fueron solo cuatro mesesitos. El 13 de abril, cogí mi primer avión, vuelo a Italia. Para cambiar mi vida. Por lo menos así pensaba. Pero bueno, esa es otra historia que, si quieren, déjenme aquí en los comentarios. Si quieren más chismecitos, le contaré la próxima vez. Porque se me ha hecho la hora de irme a trabajar. Si te gustó el bretecito, que es lo que nos gusta a nosotras las mujeres. Y bueno, también a algunos hombres por ahí. Déjamelo en los comentarios para seguirtelo con tanto. En tanto, los saludo. Les doy un besote enorme. Y aquí estoy, para seguir en el chisme. Buenos días. Y como digo siempre, que Dios los bendiga y se les quiere.